Día Precisamente Gillo Sarante estará celebrando con nosotros el próximo 7 de julio En Viva la Música en el Estadio Olímpico Así que usted no se lo puede perder Y es que precisamente el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Presidente de Medios Telemicro Se encargó personalmente de atender a todas esas personas Que desde tempranas horas de la mañana pues se encuentran retirando sus taquillas Ahí está la humildad hecha persona de nuestro querido y respetado Juan Ramón Gómez Díaz Nuestro querido jefe Lo queremos muchísimo Fíjense cómo está ahí entregando las taquillas Qué lindo es esto Qué lindo ese acercamiento especial que tiene con ese pueblo dominicano Que lo ha distinguido durante tantos años a su grupo de medios, a las emisoras, a los tres canales de televisión Y de verdad que me emociona muchísimo ver cómo el presidente de este grupo poderoso de medios Pues tiene un acercamiento directo con esa masa popular que desde siempre ha respaldado Todo lo que tiene el sello de medios Telemicro Así que enhorabuena, yo me imagino que esas personas se quedaron así ¡Wow! El propio Juan Ramón Gómez Díaz entregando las taquillas, ahí está Esas imágenes hablan por sí solos Así es, un hombre llano, sensible Que está siempre de la mano con el pueblo dominicano Qué más nos resta que desearle vida y salud Para que siga verdad en ese acercamiento siempre tan especial con el pueblo dominicano Para el que siempre tiene ese cariño Y hace este evento bueno con la finalidad de que todo ese pueblo pueda disfrutar de buenos artistas Buena música y que lo celebre junto a nosotros la gran familia Telemicro Eso es así, será el próximo 7 de julio Si Dios permita, donde celebramos un año más del aniversario de medios Telemicro